El mensaje de hoy se titula Los herederos de la herencia otorgada a Abraham. Ezequiel capítulo 40 al 48 muestra la revelación del templo a Ezequiel que estaba en cautiverio en Babilonia. Y Dios promete que restauraré esta herencia que fue otorgada a Abraham y después que la restauré lo dividiré entre tú, el templo de Ezequiel. El templo de Ezequiel presagia un nuevo templo que debemos entrar y la tierra fue dividida alrededor de este templo. Esto presagia como Dios recuperará esa tierra maldita desde la caída de Adán. Como una tierra está siendo restaurada, habrá herencia para todos. Nosotros una vez que regresemos al reino de Dios, así que hoy me gustaría examinar sobre cómo la tierra se restaura y cómo es repartida como herencia para nosotros. El primer punto de la herencia que era otorgada a Abraham Abraham fue un hombre de fe que ha sido llamado desde el mundo secular y él era realmente la descendencia piadosa con el propósito de la redención a través de la raza humana. Entonces Dios comenzó una nueva historia redentora con Abraham y por eso prometió la tierra de Canaán como su herencia. Y cuando hizo promesa a Abraham, lo hizo no solo para Abraham, pero a sus descendientes también. Pero esta herencia prometida era santa, santa herencia, era herencia eterna y por lo tanto era la tierra prometida. Así que si ves en Éxodo capítulo 15, versículo 17 y números capítulo 35, 34, basado en estos versos, Canaán es el santuario de Dios, es la morada de Dios, es el lugar donde Dios, es también Canaán, era un lugar donde el Señor moraba. Es un santuario y por lo tanto la tierra de Canaán en sí tiene los atributos del tabernáculo, el santuario de Dios. Y Canaán será el lugar central, será la cabeza de puente y desde allí extenderá su trabajo de restauración para todo el mundo. Cuando Abraham recibió esta tierra prometida, en ese punto Abraham no tenía ni un solo lugar para él mismo. Sin embargo, aceptó esta promesa por fe y por esa fe, sus descendientes se convirtieron en conquistadores de esas tierras. Pero si no tenemos una convicción en esta promesa y si tenemos desobediencia e incredulidad, la conquista completa será prevenida. Y la historia nos dice que luego, cuando esta generación no conoce el Señor, entraron, rechazaron la promesa de Dios, en cambio se unieron con los gentiles en la tierra y como resultado contaminaron este pacto de conquistar la tierra santa y en consecuencia fueron expulsados de la tierra, de su propia herencia. Entonces, la consecuencia del pecado es juicio. Y como resultado de este castigo, los israelitas serán deportados a Babilonia. Sin embargo, nuestro Dios no se da por vencido en nosotros y Él recupera a las personas elegidas descendientes de Abraham. Y Dios promete plantarlos de nuevo en la tierra restaurada, tierra de Canaán. Y vemos que en Jeremías 24, 6 al 7, Jeremías capítulo 31, versículo 28, y Dios promete que cuando los vuelva a plantar, Él nunca los arrancaría de nuevo. Y Dios enfatiza que esto es pacto eterno. Entonces, ¿cómo restaura Dios esta tierra? Echemos un vistazo a la restauración de la tierra. Veamos en Jeremías capítulo 33, versículo 6 hasta el 8, dice, Dios dice que sanaré la tierra. Nuestro Dios es Dios que sana la tierra. Y también en Ezequiel 36, versículo 24 al 25, dice, Dios no solo sanará la tierra, sino que Él también va a purificar a su pueblo con agua limpia. Nuestro Dios mismo hará esto para bendecirnos con la bendición del perdón de pecados. También en Ezequiel capítulo 28, versículo 26 al 27, Ezequiel capítulo 28, versículo 25 al 26, Para las personas que han sido purificadas con el agua limpia, las personas que han recibido el perdón de pecado, Dios morará con ellos para siempre y Él les dará la bendición de alegría. Él no retendrá nada bueno de su pueblo. También en Ezequiel capítulo 34, versículo 26 y 29, Dios dice que enviará lluvias de bendición sobre esta restaurada tierra. Al igual que Isaac, que cosechó cien veces en la tierra del hambre, Dios enviará las lluvias de bendiciones para que ese lugar se convierta en un famoso lugar de plantación con abundante cosecha. Esta es la tierra restaurada de Canaán. Y esto muestra Ezequiel capítulo 36, versículo 30 al 36. ¿Qué dice este versículo? Esta tierra restaurada será igual que el jardín del Edén. Todas las naciones extranjeras pensaron la tierra de Canaán fue maldecida, pero cuando son testigos de cómo Dios restaura la tierra, sabrán que el Señor gobierna todo el universo. Y esta tierra se convertirá en el centro del mundo entero y por lo tanto se convertirá en la tierra de deleite y alegría. Y creo que esta restauración de la tierra es sombra de la bendición que nos ha sobrevenido una vez que la tierra es restaurada. Él no deja que se quede así, pero la dividirá como herencia a los prometidos hijos de Dios. Y así en el Salmo 37, versículo 22. Recibir este lote dividido de tierra significa que has recibido la bendición de Dios. Porque Dios no le da esta tierra a solo cualquiera. Él dará esta tierra solamente a aquellos que confían en Él, el que es gentil, el que es humilde. Solo para aquellos Dios concederá esta división de la tierra. Y echemos un vistazo a cómo esta tierra fue distribuida. Antes de que el lote se dividiera en doce tribus, Dios dijo que debes apartar una parte sagrada al Señor primero. La santa asignación o porción sagrada de la tierra. La palabra asignación es teruma en hebreo. Esto significa ofrecer o contribución. Tal como presentamos ofrendas a Dios, este terreno debe ser ofrecido al Señor como la santa asignación al Señor. Ahora, veamos exactamente dónde está la tierra. Ahora, este es el mapa aquí. ¿Ves? Esta tierra aquí en el medio con las líneas cruzadas que está entre Benjamín y el sur y Judá en el norte. Esta media franja de tierra es una asignación sagrada y dentro de esta santa parte hay 20.000 codos por 10.000 codos porción de tierra para los sacerdotes. En el centro de la tierra de los sacerdotes donde está el templo de Ezequiel. Porque aquí es donde está el templo. Esta es la tierra más santa. Esta es una tierra muy santa. Y adyacente a la tierra del sacerdote también está la tierra de los levitas. Arriba de ellos por 25.000 por 10.000 codos esta tierra de los levitas en la cima y debajo de la tierra del sacerdote otros 25.000 codos por 5.000 codos hay una ciudad. Y la propiedad de la ciudad también es dividido. La ciudad aquí si dibujo esto es más grande. Son 4.500 codos por 4.500 codos es un cuadrado. Y luego hay un área vacía alrededor de esto y eso es alrededor de 250 codos. Así que incluyendo este espacio abierto vemos 4.000 codos más 250 en un lado y 250 por otro lado se convierte 5.000 codos como un cuadrado perfecto. Así que excluyendo esta parte para la ciudad son 10.000 de este lado y 5.000 otros 10.000 en el fondo y los 5.000 al lado. Hay dos propiedades de la ciudad en ambos lados. La propiedad de la ciudad en Ezequiel capítulo 48 versículo 15 también se conoce como la nación como la tierra común común significa carbón en hebreo significa común o general para uso común por lo que se refiere a nuestra vida cotidiana común y esta tierra es parte de la parte sagrada y esta propiedad es un lugar donde produce la comida para los trabajadores de la ciudad y todos estos han sido apartados para beneficio comunitario de Israel así que de nuevo toda la área es de 25.000 codos por 20.000 20.000 y 5.000 así que es un 25.000 por 25.000 codos es un cuadrado perfecto esto de nuevo es su conjunto es la asignación al señor y esta sección central se conoce como el área más pequeña dentro de la área santa ahora del lado de esto el área más pequeña de la alineación sagrada vemos el área perteneciente al príncipe incluyendo esta área perteneciente al príncipe llamamos a toda esta franja de tierra como una gran área de la asignación sagrada área pequeña se refiere solo a la a la central parte cuadrada el área grande incluye el derecho y el lado izquierdo el área para el príncipe también en la parte superior que vemos dan hacer neftalí manasés efraín rubén judá siete tribus recibieron su herencia a la cima de esta santa concesión sur de las tribus sagradas de alineación la tribu de benjamín simeón isacar y sabulón y gad estas cinco tribus recibieron su herencia o división de la tierra y cuando miramos esto como es la tierra dividida vemos que la asignación sagrada está justo en el centro y a la derecha en el centro de eso tenemos un templo ahora cuando miramos la gran porción de la sagrada asignación de la tierra en el mismo centro es el templo también cuando nos fijamos en la herencia de las doce tribus en medio de eso es un templo ves el centro de la tierra restaurada es el templo es el templo sí mismo y el centro de este templo es Jesús Cristo rey de todos los reyes así que ahora que esta área ha sido dividida no significa que las personas con mucho poder recibirá grandes tierras o las personas con poco poder recibirá pequeña parte no la tierra se dividiría en partes iguales con unos y otros debe dividirse equitativamente con el otro para que nadie lo encuentre injusto pero todos recibirían una igual parte también a los primogénitos para los primogénitos habría una doble porción y vemos en primera de corintios capítulo 5 versículo 1 al 2 que José era el primogénito espiritual y quien Dios a quien Dios reconoció y por lo tanto la tribu de José que son las tribus de Efraín y Manasés ellos ambos reciben la porción de esta herencia así que eso demuestra como los primogénitos reciben doble porción también en el proceso de división de la tierra otra característica especial es dada a los gentiles los gentiles reciben la división de la tierra los gentiles recibieron la porción y esto significa nos recuerda la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1 porque vimos como la genealogía de Jesús Cristo también incluye los nombres de los gentiles esto significa que el reino de Dios es universal y transciende carne y sangre el reino de Dios es universal y vemos esto de la manera que la tierra fue dividida a la gente así que vemos en Isaías capítulo 56 versículo 6 los que observan el sábado cualquier gentil que evita profanar el sabat y retiene mi pacto ellos entrarán ellos entrarán a mi casa y Dios prometió esto así que mantente firme agarra mi pacto agárrate fuerte aquí la palabra agárrate es kazak esta kazak significa tener un fuerte vínculo o significa aferrarse constantemente a alguna cosa esto significa que no mantendrán la palabra solo una vez pero tendrán un fuerte vínculo con la palabra y seguirán manteniendo la palabra y la gente seguramente estará protegida por Dios y Dios garantizará una parte de la tierra prometida así que punto 4 ahora si hemos recibido esta herencia en esta tierra restaurada nosotros debemos poder preservar nuestra herencia y la forma de preservar la herencia se ve a través del papel del príncipe para preservar esta herencia el príncipe debe gobernar a las personas con justicia y rectitud para que el príncipe gobierne sobre la gente con justicia y rectitud dios le dio una porción al príncipe la palabra porción aquí es nahala en hebreo la palabra nahala significa posesión o herencia porque el príncipe tiene su propia porción él no oprimirá o extorsionará a la gente o quitará con violencia para que los israelitas no tengan que abandonar su herencia dada por dios y se dispersara entre ellos verdad esta era una manera para que la gente pudiera preservar su herencia para siempre así en Ezequiel capítulo 45 versículo 16 al 17 cuando el príncipe gobierna con justicia las personas naturalmente quieren dar ofrenda para el príncipe y habiendo recibido esta ofrenda de la gente el príncipe preparará la ofrenda para la expiación de la gente y daba a dios y el sacerdote tomará el papel de adorar a dios y en Ezequiel capítulo 44 versículo 30 nos muestra que cuando los israelitas reciben abundante cosecha de esta tierra prometida tierra restaurada los primeros frutos serán dados a dios y dios dará eso al sacerdote y el sacerdote por el nombre de dios bendecirá a la gente y tal ciclo de bendiciones continuará la herencia del pueblo debe ser preservada sólo entonces todo esto será posible para que esto suceda el príncipe debe gobernar sobre las personas con justicia y rectitud así que cuando el príncipe gobierna a las personas con justicia y rectitud entonces las personas también actúan sobre tal justicia y rectitud antes antes de la restauración tanto el pueblo como el príncipe como vemos en Ezequiel capítulo 22 versículo 12 y Malaquías capítulo 1 versículo 13 ellos ellos oprimieron y extorsionaron a la gente y el uno al otro para satisfacer su propia avaricia y a ellos mismos pero si ves en primera de Corintios capítulo 6 versículo 10 claramente dice esas personas que son codiciosas o quien roba no puede heredar el reino de Dios pero en la tierra restaurada porque todos han recibido su propia parte igualmente detendrán su codicia todos estarán contentos para que puedan promover las ganancias de todos y esa es la madurez de la fe entonces a través de la restauración de la tierra Dios no solo se hizo cargo de la tierra sino que él también cuidó de los descendientes de Abraham su pueblo a restaurarlos con la imagen y semejanza de Dios en segundo lugar el papel del príncipe era mediar entre la gente y Dios el príncipe debe mediar entre Dios y las personas en un momento de adoración como este día del sabat y los días de la luna nueva lo harán tienen que ir a través de la puerta exterior el patio exterior y entrarán en el patio interior y en el patio interior los sacerdotes alaban a Dios la gente puede venir a la puerta de la de la puerta exterior solamente solo la puerta de la puerta interior de la puerta puerta es patak en hebreo y el rey puede ir solo hasta el umbral de la puerta interior en el patio interior el umbral es miptan en hebreo por lo que el rey el príncipe puede ir tan lejos como el al umbral de la puerta interior en el patio interior pero ves que el patio interior es de 1.7 metros más alto que el patio interior y por lo tanto la gente no tiene forma de ver lo que está pasando en el patio interior y por lo tanto el príncipe tiene que mediar todas las cosas están sucediendo adentro del patio interior pero la adoración es transmitido a la gente y ese fue su papel y la posición del príncipe debía estar con la gente como príncipe es entre las personas el príncipe no va a mandar a la gente pero el príncipe vive con la gente y comparten tantos momentos tristes y los de alegría juntos entonces el príncipe morará entre las personas y gobierna sobre ellos con la justicia y rectitud lo que el príncipe hace es dejar que las personas puedan ver como Dios realmente cuida y guarda de ellos gobernando con justicia y rectitud y preservando su herencia pero aquí vemos que aunque todos están en la tierra restaurada hay un diferente nivel de un reino de santidad el sacerdote puede adorar dentro del patio interior pero el príncipe solo puede ir al umbral de la puerta interior la gente solo puede ir a la puerta la puerta interior primera de corintios capítulo 15 versículo 41 dice hay diferente gloria para el sol para la luna para las estrellas son todas diferentes cuál es nuestro reino de santidad hoy es el nivel de la gente o el nivel del príncipe o nivel del sacerdote puede que no sepamos esto pero lo que es seguro es que no solo debemos quedarnos en la puerta exterior verdad pero lo que es realmente agradecido es que por la gracia expiatoria de Jesucristo en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 en esta generación hemos sido llamados como real sacerdocio por lo tanto tal como el príncipe está preparando la ofrenda para expiar sacrificios expiratorios por las personas debemos ocuparnos de ese deber como pero también tenemos el deber de un sacerdote donde podemos ir hacia el trono de Dios y oro que por fe podamos cumplir esta preciosa tarea y deber que tenemos recibido de Dios ahora en tercer lugar entonces quien es el príncipe sobre la gente en el nuevo reino generalmente el príncipe la palabra hebrea para rey es melek la palabra para rey es melek pero el libro de Ezequiel usa diferentes palabras para el príncipe nazi nazi en hebreo significa el que se levanta o capitán o un líder así que cuando así que aunque comenzó desde abajo porque fue respetado fue levantado arriba así que no es que se levantó por el mismo sino porque él humildemente confió en el reino de Dios Dios lo levantó solo entonces puedes convertirte en nazi espiritual ahora esto se encuentra en el capítulo 34 de Ezequiel versículo 24 en el capítulo 37 25 esta palabra se usa para el mesías que viene como el hijo de Abraham bien antes los príncipes que fueron pecadores en el pasado el libro de Ezequiel lo usa siempre en forma plural pero para el nuevo reino el rey justo y recto es visto a través de la forma singular de esta palabra nazi y tiene el artículo definido a entonces significa el príncipe el príncipe en última instancia significa quien el único príncipe que puede restaurar toda esta tierra maldita el único que ha sido respetado honrado por la gente por lo que puede ofrecer las ofrendas de sacrificio de acuerdo a Jeremías capítulo 33 versículo 15 el único que puede ejecutar justicia y rectitud en la tierra es Jesús sólo Jesús sólo Jesús puede hacer esto tal como el nombre nazi significa a través de la cruz de Jesús Jesús fue levantado en alto y abrió los caminos del perdón para nosotros y por lo que él hizo por nosotros podemos ir al nuevo camino vivo hacia el trono de la gracia por nuestro verdadero nazi Jesucristo a través de la restauración de la tierra de Canaán podemos ver al príncipe nuestro eterno rey Jesucristo veamos a nuestro señor Jesucristo cada vez que veamos la historia de redención en la restauración de la tierra prometida entonces en conclusión quienes son los herederos de esta herencia que fue otorgada Abraham Abraham fue realmente la semilla de la historia de redención a través de Abraham Dios comenzó su nuevo trabajo de redención y por lo tanto la conclusión de la obra de redención también termina con Abraham vemos esto en un verso importante en Gálatas capítulo 3 versículo 18 dice que Dios le dio Abraham y a sus descendientes esta herencia eterna la palabra herencia en griego proviene de la palabra cloro clorónimo significa aire así que la herencia es cleronomía esta palabra cleronomía en el antiguo testamento es equivalente a esta palabra nahala la palabra nahala se refiere a la herencia israelita o la asignación israelita en la tierra de canaán por lo tanto nahala en el viejo testamento y la cleronomía en el nuevo testamento se refiere al reino de dios y todo se consumará en el cielo el reino de dios quiénes son los herederos de abraham hoy quiénes son los herederos a recibir esta herencia que fue otorgada a abraham galatas capítulo 3 versículo 29 dice que si perteneces a cristo si perteneces a cristo entonces ustedes son descendientes de abraham y tú eres los herederos de acuerdo a la promesa creo que somos los verdaderos cristianos en esta generación somos los herederos los descendientes bendecidos de abraham no debemos convertirnos en esclavos no debemos convertirnos en hijos de una concubina pero debemos convertirnos en verdadero hijo que puede heredar esta herencia si incluso si un príncipe da su herencia a un esclavo cuando el año del jubileo viene el esclavo debe regresar esa herencia de vuelta al príncipe pero si el príncipe le había dado esta herencia a su hijo el hijo lo guardaría para siempre ahora vemos en efesios capítulo 1 versículo 5 a través de jesucristo hemos recibido la adopción como hijos de dios también en el capítulo de efesios 11 versículo 14 en efesios capítulo 1 versículo 14 hemos recibido una promesa de herencia nos hemos convertido propio de dios una posesión de dios la biblia nos dice que nosotros somos posesión de dios y que maravilloso es esto qué maravilloso es esto somos posesión de dios las puertas de nuestra iglesia están abiertas para todas las naciones nuestra iglesia ha recibido este especial llamado difundir esta palabra de vida hasta el fin del mundo yo creo que esto es nuestra herencia de la palabra que es para ser expandida para siempre seguramente habrá un día en que todas las naciones fluirán para recibir su herencia también en salmo 111 versículo 6 dice que todas las naciones se nos ha sido dada como herencia también en el salmo capítulo 2 versículo 8 dice pregúntame y seguramente daré las naciones como tu herencia y los fines de la tierra como su posesión así que hemos recibido ya recibí un deber como testigo hasta el fin del mundo si hay COVID 19 si no podemos encontrarnos aquí juntos frente a frente pero la palabra aún continúa corriendo y no sabemos a dónde irá esta palabra pero lo que es seguro es que todos los lugares donde estamos recibiendo la palabra tal vez sea el fin de la tierra y desde allí podemos recoger este bastón para difundir la palabra más lejos según el verso del salmo 47 7 al 9 dios es un rey de toda la tierra mientras miramos hacia este verdadero reinado de nuestro rey y reinará sobre todas las naciones y la nación fluirá a dios y en ese día dios reconocerá a todas las naciones como descendientes de abraham cuando proclamamos esta palabra el evangelio que toda la gente de las naciones se conecten como uno como descendientes de abraham tal como estamos siendo construidos juntos como un reino de dios para la consumación del reino de dios este día seguramente se cumplirá que podamos ser los cumplidores a través de nuestras vidas individuales a través de nuestras iglesias en la misma tierra del evangelio en donde dios nos ha plantado déjanos dar nuestro libre verdrío ofreciendo nuestro servicio nuestra dedicación sin darse por vencido sigamos adelante por fe seguramente dios cumplirá su consumación de su reino a través de nosotros no nos rindamos vamos a seguir y mantengamos nuestra fe oremos padre dios del amor muchas gracias una vez más por tu gracia sentimos tu presencia aquí con nosotros y realmente para agarrar esta prometida herencia del padre abraham ayúdanos a fijar nuestros ojos solo sobre ti en nuestra vida como peregrino en esta tierra guíanos en tu buen camino hacia el final para que todos podamos entrar en este divino reino tuyo donde gobernarás sobre nosotros en tu justicia y rectitud cada hogar cada lugar de trabajo todas las iglesas que están adorando con nosotros en este momento padre defiéndelos bendícelos con la bendición de jehová chamás protégelos a todos que todas las personas que llamen a su dios como dios de abraham como nuestro dios que podamos avanzar sin cesar que podamos hacerlo por completo confiando en ti padre en el poder de tu palabra que tu palabra prevalezca para que solo tú nuestro señor jesucristo solo nuestro padre es el verdadero dueño de todo este universo sea exaltado confiamos todas las horas para tu gloria y para que las grandes bendiciones y prometidas bendiciones prometidas vengan sobre nosotros y te agradecemos y oramos en el nombre de jesús amén Gracias.